¿Cómo me dio esa infección vaginal? Tal vez fue tu pantalón. ¿Qué? Mi ginecólogo dice que si usas ropa muy ajustada o sintética, te puede causar una infección vaginal. ¿Y entonces qué hago? Tranquila, Canestem B te ayuda a acabar con el problema y te alivia las molestias. Gracias, doctora. Gracias. Luego me pagas la consulta. Canestem B protege tu intimidad.